Como quisiera Que tú entendieras la realidad de la vida Que este mundo lo que ofrece son mentiras Que este mundo no es más que fantasía Como quisiera Que el mundo entero a mí me escuchara Para decirle que en Jesús no hay mentiras Que solo Cristo puede darnos vida eterna Como quisiera Pero cuanto yo quisiera Que la gente me entendiera Que apartado del Señor Nada se puede hacer Como quisiera Pero cuanto yo quisiera Que a mi Cristo hoy vinieras A pedirle tu perdón Para que sea salvo Como quisiera Pero cuanto yo quisiera Que el mundo entero No entendiera Que apartado del Señor Nada Nada se puede hacer Como quisiera Como quisiera Pero cuanto yo quisiera Que la gente me entendiera Que apartado del Señor Que apartado del Señor Que apartado del Señor Nada se puede hacer Como quisiera Como quisiera Pero cuanto yo quisiera Que a mi Cristo hoy vinieras Que a mi Cristo hoy vinieras A pedirle tu perdón Para que sea salvo Como quisiera Como quisiera No